Es tan llamativa, es tan chillona como la de los westerns, de los spaghetti westerns de Corbucci. Y esto le pasa porque Tarantino no es un cineasta cerebral, es un cineasta tremendamente sensual. Tarantino no es un cineasta cerebral. Tarantino no es un cineasta cerebral. Tarantino no es un cineasta cerebral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!